¿Está a favor o en contra del movimiento feminista? La verdad no podría opinar, no sé muy bien cuáles son sus estatutos o... No estoy en contra ni a favor. Ok, ¿por qué? Porque la verdad no le pongo mi atención, o sea, yo tengo mis principios y mis valores. Y creo que eso de feminista es algo muy extremista. Simplemente buscan el aplastar a los hombres y encontrarlos como la fuente de todo el mal. Y ese es el problema de la ideología, ¿no? El reduccionismo de los problemas del mundo a una causa muy simple como el patriarcado.